Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? Te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribir la otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y tú no te arda estar sin ti Y tú no te arda estar sin ti Y tú no te arda estar sin ti Y ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Para qué sirve la verga! 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 La rosa más bella, pide lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y somos un grupo firme Para toda nuestra gente Y somos Music People Sabrosito, sabrosito Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Que donde andas pelionera que no te escucho Que onda perdida Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si lo recibes Si lo recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mi es nuevo Me da pensar Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco es querido Que onda perdida Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Ay chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Vámonos muchachos Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final porque siempre volvemos Otra vez son los celos el culpable de que tú y yo nos alejemos Otra vez haz lo mismo, otra vez el tequila ya quiere volverse mi amigo Ya me dueles en el pecho, si yo sufro tú sufres el doble, tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de mi amor Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor te hace falta Cuando me llames bien tomada a las tres de la mañana Dile a tu orgullo que nunca vas a superar lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te voy chiquitita batallosa Cayujitos Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada a las tres de la mañana Dile a tu orgullo que nunca vas a superar lo que yo te hago en la cama Y es que tú te daba Y es que tú estás mamá Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Jálate! Y que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme Y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y si ahorita ando borracha Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto Pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme La banda Coloso La tía Films Y somos Music VIP viejo No pierdas tiempo Haciendo casting Pa' encontrar a alguien Que me reemplace Porque te advierto Que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban Aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí No más van a dar risa Y créame que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Tres, dos, uno Copa Lenny Échele mi compa Edwin Y puro grupo firme Viejo Y échele en el cero Usted también Viejo Tequila de base Tequila de la copa La lusita padre La lusita Ya lo tomó Eche el limoncito y sal Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vaya Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Fondo En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues toma esa esta viejo Ahí la va compa Isabel Compa Ángel Puro Music VIP del récord Arriba México Toma el universo andomino Vamos a abrir Música Vamos a abrir Música Antes de ángel Automati Ese Trabajo Me Trac уж Trabajo Tú le tol Tu hundreds Música A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Sinalo en zona Al millón Y puro grupo firme Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Toda Rever место Y centro Mi amor Toda Esa en mi vaina Y existe Y puro grupo firme, oiga Ay, amor La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay, amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Ay, amor Uuuh Como duele Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado, mijo Oiga la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Puro Nacho Mili Music Viva y Pibi Vivo Ahí te va Jimmy Ahí te va Israel Ropi Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad al porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre Enchaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Huye a la patrulla Saludos a mi Ánimo Y arriba cédicos cabrones La que andes la mano Quise agarrar más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Abrir y da pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia ¡Compa morro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegre Sé que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Isabel Gutiérrez Ahí pa' que ven como arroza la cadena Por acá compa Edwin Puro codiciado loco Y puro grupo firme Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Esa canción que acabo de componer mi compa Manuel El tonto para escribir le dice Hablando claro Hablando claro se llama Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí Compa Mau dice Vámonos Lo que es nada más Puro grupo recluta Con lo firme 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 Esa era bonito viejo Isabel Eber Saludos viejón Comienza y bien Y ayer Ojo Te van a criticar por todo Por lo que eres Lo que no eres Por lo que haces Y que les duele Por lo que dices Y lo que tienes No es que lo quieran Es que no quieren Que tú lo tengas Así es la envidia Y entre la gente Siempre gobierna Pocos Apucharon esta carretita Son los que orillita No necesitan Pedirme un paro Y los que faltaron No más llegan Y estiran la mano Después de unos Se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo Que el karma Le recuerde el pasado Y que bonito Se la grupo Firme Compadil Lo recluta viejo Arriba Mexicali Tijuana Compadil Mucho Nos ha costado Cada victoria Pero antes de Saborear la gloria Todo fue distinto A lo de ahora Cada tropiezo Marcó una historia Pise con fuerza Ya pasó firme Mantengo el barco Quería ser alguien En esta vida Y no otro de tantos Nunca Fue necesario Cobrar venganza La vida sola Fue la balanza Dentro de mí Yo tenía esperanzas De que a todos No llega el momento Y no les siento Pa' ser honestos Siempre mi modo Fue tener fe De que iba a crecer A pesar de todo Porque es nomás Arriba Mexicali Tijuana Y andamos hablando Claro viejo Puro culiacán Salud 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 Y puro música Y puro música Viene mi viejo Y love record Compas Yaqui Ya yai Me duermo Abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo? A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué tú me enseñaste a caminar? A quitar y me lasqué hasta el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza de que un día volverás Porque el amor que se va crece más con la distancia Cada vez te extraño más Juntaré ese eje de mi alma Ven regresa por favor Ven a darte tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Corazón Este hombre que te ama Ay chiquitita Ay chiquitita Como la quiero Ay ojito Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darte tu calor Ven a darme tu calor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco a poco Poco a poco el corazón Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más De los corridones originales con mis compas de grupo firme Dice más o menos Así Yo no soy lúcido, mucho menos presumido Pero sí me doy a respetar A los envidiosos dirán como lo detesto porque no más hablo Pagas de billetes produciendo diariamente pues mi mente ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia y por ellos yo voy a luchar Y la cruda elota que llevo en mi pecho ranchito que no he de olvidar Dime mi pancha que ya tengo ganas de decir el salsa de tu llanta Estamos bien vestidos, zapatitos finos los que me deben portar Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando y nadie me va a tumbar Y pura marca M.P. compa Chato Así suena culpo firme, compa Edwin Y la banda no es estilo, mi viejo Y puro music VIP, mi viejo No soy traficante pero festejo a lo grande y con amigos calo un buen bandón Tengo mil veinte años y el que ocupe de mi mano tendrá cien por cien No me apoyó Ni rico ni pobre pero tengo lo que quiero y mi gusto siempre me lo doy Mucho le agradezco al viejo por sus consejos y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar en la vida porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado pero nunca me he quebrado y todo gracias al Señor Y arriba que me cuide y me protege todo el tiempo de la paz Por el baño y ruleteando, encarrando, zompando, el güero se oye venta Ay nomás pa' las bocas Ay nomás pa' las bocas Ay nomás pa' las bocas Tú es el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si lo recibes por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Y eso para mí es nuevo Y la neta Que ya no me quiere es que tú no me extraña Así que alguien mejor está ocupando tu cama Ay chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor compa No creo batallosa Tampoco he querido Tampoco he querido Tampoco he querido Tampoco he querido Y eso para mí es que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Y eso para mí es que tú no me extrañas Y eso para mí es que tú no me extrañas Y eso para mí es que tú no me extrañas